Nos estamos despidiendo en 678, pero yo no puedo despedirme sin dejar que Dante haga una última pregunta, como su nombre lo indica. Sí, no, a Pedro, porque nos quedó afuera un informe sobre la represión de la metropolitana que ayer le preguntamos a Demián, y eso, en un minuto, si puede ver qué te pareció eso que sucedió tan brutal ahí en el Borda. Bueno, creo que, como dijo la vicejefa de gobierno, se va a investigar, que se investigue, en que si hay gente culpable o policías que deban ser juzgados, que sean. Yo no estoy a favor de la violencia de ningún lado, por eso me parece que es una lástima, es triste lo que pasó. Yo sé que la policía es una fuerza pública y hay que repudiarlo, pero también me parece triste que haya... A ver, yo realmente creo que la ciudad de Buenos Aires está haciendo una revolución en el sur de la ciudad. Creo que el centro cívico es una obra monumental, histórica, para desarrollar el sur de la ciudad, como fue el Distrito Tecnológico, que llevó casi 200 empresas al sur de la ciudad, tres estaciones de subte, el Metrobús. Me parece que es una obra de infraestructura que pasó por instancias judiciales, que pasó por la legislatura siendo apoyada por el kirchnerismo. De cinco gremios, cuatro apoyan. El ATE se presentó a la justicia para trabar la obra, la justicia le dio la razón a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, quiero decir algo que me duele en el corazón, más allá de Comitante del Pro, se habla de este taller, este taller estaba contaminado con una sustancia cancerígena, y no es que ese taller se destruyó y la gente del Borda no tiene dónde ir. Los invito a ustedes, Cintia, en un móvil en vivo, que venga conmigo al Borda, quiero terminar de decirlo, conmigo al Borda. Se construyó un taller nuevo, con tecnología, con nuevos muebles, con nuevas cosas para que los internados del Borda puedan seguir disfrutando de sus talleres. Ahora, como argentinos nos deberíamos replantear si en la construcción del sur de la Ciudad de Buenos Aires, en una obra que fue apoyada por muchísima gente, legisladores, la justicia, para promover el sur de la Ciudad de Buenos Aires, es necesario que en un terreno que no está habitado se vivan semejantes hechos de violencia. Pedro, ¿vos repudiás la represión de la humanidad? Creo que claro que sí. Como dejo, repudia... Bueno, Pedro, se nos acabó el programa también. Como la gente que agredió a la policía. Yo estoy, te digo, tan, no sé si estoy a favor de ser tan democrático. Muchas gracias por venir, querido Pedro Robledo de Pro. Nosotros volvemos con 6-7-8 el domingo, después del fútbol y antes del fútbol permitido, como corresponde. En plena democracia, chau.